temática realizando el tema de las colecciones ya hay que recordar a ver vamos a ir pasando a ver si recuerdan los números que ya hemos practicado que número es ese bueno el número 1 ok los quiero escuchar a todos está bien así que todos van a activar sus audios vamos a contar todos juntos todos los números que ya hemos repasado si ese es el número 1 a ver seguimos qué número sigue y el número 1 muy bien qué número es ese muy bien 4 5 esperemos a que llegue al número para poder decirlo ¿sí? 5 ahora 6 6 7 8 8 muy bien 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 ¿qué número es ese? nos quedamos ahí 12 12 el 1 con el 2 recuerde muy bien nos habíamos quedado chicos en el número 12 ¿verdad? ahora ahora ¿qué número es el que estoy mostrando? el 1 y el 3 y juntos conforman con el número 13 ¿qué número es? 12 13 a ver todos ¿qué número es ese? 13 1 2 13 a ver vamos a escribir el 1 con el 3 ok vamos a ver vamos a repasarlo para que ustedes también lo pueden hacer a ver chicos el que estamos viendo el número que estamos observando en pantalla es el número 13 el 1 con el 3 ok a ver ¿cómo se escribe el 1 con el 3? escribo primero el número 1 luego voy a escribir el número 13 y el 1 con el 3 conforma el número 13 chicos ¿qué número es el que estamos viendo en pantalla? 13 5 6 13 muy bien a ver ahora ¿qué número estamos viendo chicos? ¿qué número es? K 14 14 a ver aquí ¿qué número es? 15 15 15 15 15 15 muy bien ahora el 1 con el 6 ¿qué número es? 16 16 16 16 16 el 1 con el 6 ahora ¿qué número está aquí dentro del círculo? 17 17 17 muy bien Fabricio Fabricio a ver y por último ¿qué número estamos viendo aquí? 1 con el 8 18 18 el 1 con el 8 ahora ya vamos a llegar al 20 pero nos vamos a quedar ahí chicos a ver hemos repasado del número 12 a del número 13 perdón 13 14 15 16 17 y 18 ¿ok? ahora vamos a ver cómo ustedes lo escriben a ver si saben escribir los números con dos dígitos ¿ok? para eso vamos a utilizar nuestras pizarritas ¿ok? muy bien Luana vamos a ver vamos a ver si todos lo podemos hacer a ver vamos a ver si todos lo podemos hacer ¿ok? ustedes solitos vamos a preparar nuestras pizarritas por favor listo nuestras pizarritas y nuestros plumones ya está a ver chicos a ver silencio silencio a ver a ver a ver ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad? a ver yo voy a decir un número ¿ya? y ustedes inmediatamente lo tienen que escribir en su pizarrita vamos a ver si ustedes reconocen los números ¿ok? es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿ok? ¿estamos listos? muy bien Mateo lo veo ya con su plumón muy bien a ver primero vamos a dictar un número de un dígito ¿ok? a ver quiero que escriban en su pizarrita el número ocho ¿cómo se escribió el número ocho? a ver ocho a ver ustedes ustedes ¿cómo se escribió el número ocho? ¿cómo era el número ocho? a ver muy bien Mateo a ver muy bien Nicolás perdón Nicolás muy bien ¿cómo se escribe el número ocho chicos? con dos bolitas ¿verdad? dos bolitas a ver ¿cómo estamos? ¿cómo estamos los demás? a ver Mateo ¿escribiste el número ocho amor? ¿sí? ahí está muy bien chicos hay que procurar si es que tenemos la pizarrita con la mica hay que hacerlo grande ¿ya? grande en el medio y luego lo borramos ¿ya? muy bien Luana a ver he visto Nicolás a Luana a Mateo ahí está ahí está también el de Cristel muy bien Cristel muy bien dos bolitas juntas ¿verdad? tenemos que hacer una bolita un círculo y debajo también otro círculo y de esa manera formamos el número ocho muy bien muy bien ahí está primero escribí yo un círculo y debajo realizaba otro círculo ¿verdad? ahí está así se escribía el número ocho muy bien ahora voy a dictar el segundo número muy bien Luna voy a dictar el segundo número ok ahora sí quiero que me lo muestren todos ok todos me van a mostrar cuando ya escriben sus números a ver quiero que escriban en su pizarrita el número seis a ver ¿cómo se escribe el número seis? el número seis ¿cómo es el número seis? ¿recuerdan cómo es el número seis? ahí está muy bien muy bien Luana ¿sí se escribe el número seis amor? mami ¿sí se escribe? pero es al revés a ver en seis enseñan en la misa a ver ahí está muy bien Leonardo Leonardo ya escribió muy bien a ver muéstrame Mateo ahí está el de Mateo también lo escribió correctamente muy bien a ver Fabricio Selin muy bien Nicolás también lo hizo Fabricio también sí lo hizo muy bien muy bien ya te va a salir Luna a ver ¿cómo se escribe el número seis? muy bien Luana a ver ¿ya está? listo ¿verdad? a ver ¿cómo se escribe el número seis? a ver vamos a ver aquí muy bien Luna muy bien muy bien amor pensé que no te había salido chicos a ver ahora borramos y vamos a escribir a ver el número a ver el número nueve ¿cómo se escribe el número nueve? el nueve a ver el nueve ¿cómo se escribe el número nueve? un círculo y un palito al costado ¿verdad? un círculo y un palito al costado muy bien Nicolás a ver nueve nueve a ver el número nueve ¿cómo se escribe Leonardo el número nueve? ah Leonardo ¿ya sabe escribir el número diez? muy bien Leonardo ahí está Dylan muy bien Dylan Fabricio también ya lo hizo a ver Cristel también lo hiciste Cristel a ver muéstrame Cristel ahí está muy bien Cristel también ya escribió el número nueve muy bien chicos a ver ya lo hizo también Luna muy bien Luna Mateo ya lo hiciste muy bien Marcelín Leonardo también ya lo hizo Leonardo escribió el número nueve a ver chicos ahora el último número con un dígito sí a ver vamos a escribir Maya hasta ahora no me enseñas mi amor ya lo hiciste estará bien Maya eso parece una P a ver hay que corregir amor hay que corregir el número nueve Maya ¿dónde está Maya nueve se le pula se ha pegado a ver chicos ahora a ver el último número el número siete ¿cómo se escribe el número siete? a ver el número siete ¿cómo se escribe el número siete? siete Leo un palito ¿verdad? y dos palitos a los costados a ver el número siete 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 muy bien Nicolás muy bien Leonardo muy bien Fabricio también veo que Fabricio lo hizo Dila muy bien Dila Cristel también ahí ya lo hizo le faltaba su rayita Cristel muy bien Maya también ahora sí está correctamente escrito muy bien Mateo a ver Mateo muy bien Mateo ahora sí ahora sí mi amor muy bien Luana también muy bien muy bien Nicolás muy bien a ver ahora muy bien Luna también ahora el número vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar el siguiente número sí vamos a escribir el número doce cómo se escribe el número doce el uno a ver vamos a escribir el número doce el número doce tienen dos números ¿verdad? el número doce tiene dos dígitos dos números el doce ¿cómo es Leo? ¿cómo es el número doce doce chicos? doce el uno ¿con qué número más? ¿qué número acompaña al uno para que sea dos? muy bien hijo muy bien wow muy bien Leonardo ahí está muy bien Leonardo muy bien Fabricio ahí está muy bien Nicolás muy bien Dylan a ver ¿quién más? a ver Maya a ver Maya acércale un poquito más mi amor ahí está muy bien Maya muy bien ahí está el uno ahí vas por muy buen camino dos ahora sí terminaste Luana muy bien muy bien Selin Luna ¿cómo se escribe el número doce el luna? a ver Luna el uno con el dos muy bien muy bien Mateo muy bien Luna muy bien chicos a ver ahora a ver Sebastián también lo está haciendo muy bien Sebastián muy bien a ver ahora vamos a escribir el número quince ¿cómo se escribe el número quince? mamá quince cinco a ver ¿qué número acompaña el número uno para que pueda ser quince? ya sabemos ¿qué pasa? ¿y a mí? ¿la bola? el número quince Maya ¿la bola? quince no el uno quince cuatro cuatro el quince el número quince a ver qué número acompaña al uno para que este número pueda ser quince muy bien Nicolás cuatro cuatro muy bien Fabricio quince muy bien Céline el uno con el cinco el uno y el dos ¿verdad? con el cinco no el uno a ver quince ¿qué número es quince? el uno y el quince cinco el uno y el cinco Maya a ver a qué escribirlo bien ya ves no está bien Leonardo ahí está está bien muy bien Leonardo también escribió el número quince muy bien Mateo muy bien Mateo también lo hiciste muy bien muy bien a ver ¿quién más? ahí está Sebas a ver ¿dónde está el número quince Sebas? ahí está el costadito del doce muy bien Sebastián muy bien luna luna a ver el número quince luna ahí está luna luna el cinco mi amor el cinco es para el otro el cinco tiene que mirar a la otra dirección al otro costadito borra el cinco muy bien muy bien bórralo y el cinco que acabas de hacer tiene que mirar hacia el otro lado a ver muy bien Cristel también Cristel también ya terminó ahora sí ahora sí luna está bien ahora sí ya lo hiciste mejor muy bien muy bien luna muy bien Cristel también muy bien Luana ahí está ¿quién más? ahí está muy bien Sebastián muy bien chicos a ver ahora por último ok por último por último vamos a escribir en nuestra pizarrita el número catorce ¿cómo se escribe el catorce? a ver catorce catorce solamente borramos el número cinco y encima de ese número vamos a escribir el siguiente número a ver ahí está dile mis yo no sé cómo hacer el número catorce muy bien Leonardo ahí está Leonardo ya lo hizo catorce muy bien muy bien muy bien muy bien el uno y el cuatro muy bien Nicolás muy bien luna muy bien también Sebastián que hace un momento escribió todos los números Céline Céline muy bien Céline ahí está el número catorce Cristel muy bien Cristel yo también escribí el número catorce muy bien chicos Fabricio también lo hizo Mateo muy bien Mateo muy bien muy bien Maya muy bien muy bien sí entonces ya me mostraron todos ¿verdad? ahí está Dylan muy bien Dylan muy bien chicos entonces nos vamos a quedar hasta ahí ok ya nos hemos pasado dos minutos creo yo a ver vamos a dejar unas tareitas espérenme un momentito ok a ver las páginas de las tareas que vamos a realizar en casita es la página noventa y nueve ok vamos a realizar tres tareas ¿cómo se escribe la página noventa y nueve? el nueve con el nueve Luana nueve con el nueve ok sí noventa y nueve ciento diecinueve y ciento veinticinco son tres tareitas que se va a dejar ya noventa y nueve ciento diecinueve y ciento veinticinco mías me hay dos escritos esas páginas mi mamá no está justamente iba a poner eso espérenme un momentito Luana una bolita a ver a ver que ve Lupita 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 escribe Lupita Luana ahí están las páginas para que las puedas copiar Luana a ver chicos ahí están las páginas página noventa y nueve página ciento diecinueve y página ciento veinticinco esas tres páginas va a quedar como tarea de este curso ok muy bien entonces chicos a ver nuestras pizarritas las vamos a tener siempre ok no la vamos a guardar siempre que tengamos lo vamos a tener ahí para poder utilizarlo si o lo dejamos cerquita nada más para que a la hora que yo se los pida ya así que tenganlo guardadito cerca por ahí ok muy bien chicos entonces volvemos a conectarnos a las nueve y cuarenta y dos si nueve y cuarenta y dos nos volvemos a conectar para la clase de personal social ahora sí me despido a ver chao Luana Nicolás Cristel Maya Fabricio Leonardo Mateo y Sebastián nos vemos chicos más tarde a las nueve y cuatro